¿Qué es la investigación de la Fiscalía a cargo de la doctora Giannoni y del doctor López Ávila? Se han realizado medidas de aprehensión de 7 efectivos de la institución y de un efectivo retirado. Ellos han sido puestos a disposición de dichas autoridades en horas de la mañana de hoy. Directamente estas medidas fueron practicadas por los titulares de las dependencias donde esta gente estaba prestando servicios. En total suman 14 personas, de las cuales 11 son efectivos policiales en actividad y 3 efectivos policiales que estaban en situación de retiro. Seguimos a disposición de la justicia. Es la justicia la que va a disponer medidas y nosotros estamos en carácter de auxiliares para acatar las disposiciones que la justicia disponga. Comisario, por otro lado, ¿continúan trabajando para recuperar elementos que han sido robados durante el conflicto? Intensamente están trabajando tanto las áreas investigativas como la ex Dirección General de Investigaciones, a cargo de sus titulares Luis Núñez y secundado por Gómez. Esto es importante que se sepa, las denuncias ahora van a ser canalizadas a través de la Fiscalía décima y sexta. ¡Gracias!